Bienvenidos amigos al momento tapitas, una campaña que tienen los amigos del fan club de Uruguay en donde juntan tapitas de plástico, de refresco, de shampoo o de cualquier cosa que tenga tapa de plástico los separan en colores y luego los llevan a distintos refugios todos juntos lo podemos lograr, este es el camino no Grogu, eso no es una tapita